¡Nadie dijera que hoy por vez primera lindar y sabe a usted amor inmenso supo en mi encender no sé si el fuego dominar podré por mi lado de nuestras cosas en el rio de a tus creadores y de sus unas frases maricosas que te dicen en vez amor a los no sé si el fuego dominar 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 No, su amor yo quiero, no, por el reguero, la amo como nunca, amén. Escúcheme un instante, solo una frase amante, y el hombre más brilloso yo sé. Escúcheme un instante, solo una frase amante, y el hombre más brilloso yo sé. Por el mundo me envío, del amor así también que viva, sea usted el único que viva. Escúcheme un instante, solo una frase amante, y el hombre más brilloso yo sé. Escúcheme un instante, solo una frase amante, y el hombre más brilloso yo sé. Escúcheme un instante, solo una frase amante, y el hombre más brilloso yo sé. Escúcheme un instante, solo una frase amante, y el hombre más brilloso yo sé. Escúcheme un instante, solo una frase amante, y el hombre más brilloso yo sé. Escúcheme un instante, solo una frase amante, y el hombre más brilloso yo sé. ¡Gracias!